Solo le pito a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Comienza la paz Y aquí tenemos a través del original A uno de los comandantes De una escuadra móvil de la FARC Pero queremos que él, Teófilo Que es un hombre que Se internó a las montañas a través de la FARC Desde 1989, si no me equivoco Comenzó a tener vivencia Pero hoy Él quiere hablar conmigo Sobre el otro lado de la verdad Lo que está allá Donde ustedes están Ese país maravilloso que nosotros tenemos En este momento estamos en la serranía de San Luca En una montaña muy aparte que de pronto ustedes no conozcan Teófilo, buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas tardes a usted, buenas tardes a todos los que en estos momentos Nos están viendo, escuchando Con el más sincero sentimiento de felicidad Y las ansias grandes de poder encontrar unos espacios mucho más poblados Y estrechar la mano de tanta gente que no hemos podido estrechar Y que desea estrechar Hoy estamos probando Para compartir con Teófilo Esta granadilla Que es cultivada casualmente muy cerca a Bogotá Teófilo Vamos a probarla Vamos Esta es una de las insignias que nosotros hacemos Cuando llegamos a Catrú En el Chocó con los grupos indígenas Y antes de todo Uno tiene que probar del pan de boca a boca Es casi como la comunión Es parte de la comunión De la comunión De hablarle claro a la gente A ver, prueba Esta es la granadilla Y es que la comunión es Tenía Y la comunión es un sentido profundo ¿Cuánto hace que no comías granadilla? Sí, la come Periódicamente Es una de las frutas más deliciosas Pero La curva también La curva también La curva también es muy deliciosa Pero mire, le digo Me habla de usted de la comunión Sí, la comunión es parte fundamental De esa esencia humana Que es el compartir De ese mensaje Cristiano De saber Hacer rendir un pan Y hacer rendir un peso De comunidad Bueno Queremos que le hables con claridad a la gente ¿Quién es Teófilo? ¿Por qué te bautizaste en la guerrilla como Teófilo? Bueno Teófilo es producto de muchas circunstancias Yo creo que somos todos un material en formación Y la razón por la que me llamo Teófilo Es por El nombre de Teófilo Forero Y Panclaza por Biófilo Panclaza Ambos Personajes Comprometidos en la lucha popular En la lucha Social De pensamiento de izquierda El uno Del partido comunista Asesinado en 1990 Teófilo Forero Personaje ejemplar De Una honestidad intachable Y de una firmeza Y convicción ideológica Ejemplar Y Biófilo Panclaza Un anarquista Muy tenaz A quien admiré mucho En un libro De carácter literario Llamado Sangre y Petróleo ¿El de Barranca Bermeja? Sí, es la historia de la comuna de Barranca Bermeja Si nosotros nos centramos En ese sector casualmente Asesinan en el año de 1966 En el mes de febrero A un famoso cura Que iba a hacer una revolución Que se llama Camilo Torres ¿Será que Camilo Torres Tuvo Esa vocación O esa fuerza Para incluirte a ti En En la guerrilla de la FARC? Pues Pareciera que usted supiera Cosas Que no le haya contado Pero yo me quería llamar inicialmente Camilo Ernesto Y En medio del Del romanticismo Que no lo abandona aún Por algo De pronto hasta Aunque lo digan En forma Despectiva Algunos O como si fuese Un adjetivo ofensivo Nos llaman mamertos A los comunistas Sí Pero Del mamertismo Hay que rescatar muchas cosas El romanticismo Y Y Ese espíritu soñador Ese espíritu soñador Idealista De Camilo Torres Del Che Guevara En el sentido más Más humano Del idealismo En el sentido profundo Pues Filosófico Para más discusiones En ese sentido Ese idealismo puro De esencia humana Del amor al humano Me motivó a hacerlo brillante Pero yo quería saber ¿Qué esperas Con todo este proceso? Porque Jamás Inclusive En las reuniones Que tuvimos en Bogotá Con algunos periodistas En el mismo Cartagena Se hablaba de De todos los Grupos guerrilleros Que podían reinsertarse Que podían dialogar Que podían tener Su proceso de paz Menos la FARC ¿Por qué la FARC Se centra más En esa teoría Del campo? En esa reforma Agraria Que todo el mundo habla? No es Una cuestión Simplemente No es un capricho No es una Interpretación Mezquina O por la composición De su guerrillerada En el transcurso De los últimos 15 años La FARC Fue Integrándose A otros Sectores De la sociedad Y Hemos tenido Ingresos urbanos Y una influencia Urbana Dentro de las pilas Dentro de la composición De nuestros hombros Pero Es el análisis De la realidad De Colombia Colombia es un país Que aunque tenga Una población Del 80% En la ciudad Esencialmente Rural O sea Sus problemáticas El campo está ligado A toda la problemática De la sociedad colombiana Y la guerra Está ligada A la problemática Del uso Y la tenencia De la tierra Es un elemento Indisoluble Del conflicto Armado en Colombia La problemática De la tierra No es una cuestión Ni de Mesiánica Ni solamente Introspectiva O porque tengamos Una visión Simplemente Comunismo primitivo La realidad De la historia Colombiana Está ligada A un sector Oligárquico Que usa Y maneja La tierra Y que tiene Una cultura Y una visión Terrateniente Ganadera Traficante Despojadora Conservadora Y ha estado Ligada Desde la época De la colonia A la tierra Hay una revolución Que está dando vuelta En Colombia ¿Cómo la ves? ¿Qué esperas? Allá en el otro lado De la verdad Bueno Yo Espero Es que se Pueda lograr Aglutinar Un poderoso Movimiento político Amplio Un frente amplio Una gran convergencia En elementos Esenciales Y en los que nos Podamos poner de acuerdo Como decía Camilo Torres Si tan No discutamos En lo que nos Separa Miremos Lo que nos une Y caminemos En torno A esos eslabones Que forman La cadena de unidad ¿Qué mensaje le dejas tú A nuestros Ollentes Y televidentes A través de nuestro medio Que es uno de los medios Que da referencia En el Magdalena Medio Sobre la situación De ese porvenir ¿Cuál es el mensaje Para todos los colombianos? Hay que hacer un gran esfuerzo Un esfuerzo muy grande Esta etapa no está Libre De riesgos Los guerrilleros Y guerrilleras De las FARC Estamos conscientes De los riesgos Que se avecinan Y sabemos Como cuando Estábamos Dispuestos Para el combate Y para ir a la trinchera Que al planear Cualquier acción militar Íbamos a morir Algunos de nosotros Que la vida Estaba siempre En una balanza Que había que arriesgarla Para poder Lograr tomar la trinchera En este caso Sabemos que Muchas de nuestras vidas Se van a colocar En riesgo Y vamos a ofrendar Nuestras vidas Si es necesario En una etapa Para dar un salto A un país diferente La guerra más antigua Del mundo No puede ser Indefinida Y los países Que han vivido la guerra Son los que están Maduros Para la paz Los que Lamentablemente No están luchando Son los que más Están haciendo La propaganda Para la guerra Los que No han colocado Sus hijos En las trincheras Son los que están Promoviendo La continuidad De este conflicto Y de los odios Y de los rencores A todas las personas Que han sido afectadas Por nuestras acciones A las madres Que perdieron sus hijos A las viudas Y a todas las personas Que fueron afectadas Por la guerra Y que no pueden estar Con nosotros acá Campesinos Torturados Desaparecidos Mutilados Por simplemente ser Familiares de guerrilleros O simplemente ser Amigos nuestros A todas las personas Que nos pueden acompañar Y son la nostalgia Grande que tenemos El nudo que se nos hace En la garganta Y no poder compartir Esta felicidad De haber conquistado Una paz Que queremos Cada vez sea Más estable y duradera Teniendo en cuenta Una cosa Que aquí No termina la vaina Que si todos No hacemos Un gran esfuerzo Para que los diálogos Con el ejército De liberación nacional Sean una realidad Y se hagan públicos La paz es incompleta Nos han dicho En el común De la gente Que hay Muchos guerrilleros De la FARC Que van a tirar Para los helenos Pero también Me han dicho Los comentarios De algunos campesinos Que muchos De los helenos Están tirando Para la FARC Para reinsertarse Con usted ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿O es puro cuento? Es puro cuento El ELN y las FARC Somos organizaciones hermanas Las contradicciones Que se han presentado Cuando hemos hecho El estudio Y el análisis Para corregirlas Se han presentado Fundamentalmente Por desviaciones ideológicas De un lado O del otro Pero se han superado Y se han superado Dialogando Esto es un solo proceso Con dos mesas Una en Ecuador Y una en la banda Este proceso Lo comienza Las FARC Lo abre Las FARC Y lo amplía El ELN Pero el ELN En sus declaraciones Ha manifestado De manera clara Y precisa El respeto A la soberanía De las FARC En sus decisiones Y el respeto A las zonas Veredales De normalización De normalización Transitorias Proceso de paz Cuando las primeras declaraciones De nuestro comandante Timo León Menes Hacen referencia De que llegamos a la mesa Sin rencores Y sin arrogancias Y que de la mesa No nos vamos a parar Creyeron que era Simple demagógico Pero las FARC Estamos convencidos A partir del debate En nuestros plebios En nuestras asambleas De frente En las reuniones De célula de partido De que la salida Política Es la salida Más viable Y menos dolorosa Para el conflicto Colombiano Y no es de ahora Es la esencia De nuestra historia ¿Cómo se siente Estar sin uniforme? Ahora que estamos De civil los dos No, le digo que No solo estar sin uniforme Es el llegar A otros espacios En estos días Tuve la oportunidad De ser invitado A una reunión De padres de familia En un colegio Y entrar a un aula Donde veía A las mamás Y a los papás Esperando los certificados De educación De esos muchachos Y hacía pensar En mis papás Cuando reclamaban Los certificados De estudio mí Que a veces Tenían algunos Antecedentes disciplinarios Pero vivía Como toda esa Esa escena Y lo lleno De nostalgia Hay muchas expectativas Por lo que venga Y creo que Nosotros siempre Hemos sido Hombres y mujeres Dispuestos al trabajo Somos trabajadores Siempre hemos tenido La temporada de cosecha Dentro de nuestros reglamentos Hay una norma Que dice Cultivar en las temporadas De cosecha Cada frente Tiene que tener Un plan de agricultura Para las temporadas De cosecha Y Esa mística De trabajo Estudio Combate Trabajo Estudio Combate Esa mística Ahora de trabajo Estudio Trabajo Estudio Estudio Trabajo Trabajo Estudio Y lucha Y lucha Y lucha Y organización Va a ser Una dinámica Mucho más Más bonita ¿Crees que con todo esto Cambió Colombia o no? No Cambian muchas cosas Pero no No nos hagamos ilusiones Que la paz No es la ausencia De los tiros Entre el ejército Y las FARC Entre el ejército Y la guerrilla Cuando se sube Y todo el proceso Se da completo Con el M La paz Es un proceso De lucha Donde tenemos Que mejorar Muchas cosas Aquí hay Una situación Demasiado compleja Con el tema De los Campesinos Asentados Sin ningún tipo De formalización De la propiedad Apenas vamos a empezar A implementar La formalización De la propiedad Pero ni siquiera Hemos empezado A hacer la reforma agraria Y la reforma agraria Es Minúscula Es minúscula Es minúsculo Lo que se logró En La Habana Por la mezquindad Del gobierno Y es tomando Simplemente Propiedad De los parques Reservas forestales Y tierras conquistadas Pero no se toca El latifundio No se toca El latifundio Hay muchas cosas Que se pueden hablar Del campo Pero vamos a hablar Esencialmente En la década Del 2000 O del 1989 Cuando tú entraste Hasta la época En que Las AUC Entregaron De Julián Bolívar Entregaron las armas Aquí muy cerca En Santa Rosa del Sur ¿Cómo fue ese mundo Para Teófilo Y para toda esa Guerrillerada Que tú hablas? ¿Pero en qué sentido? En combate La zozobra La vida tuya Dentro de O sea En el periodo Más álgido De los paramilitares En esta zona Hay que Yo voy a citar A un personaje Que es Estanislao Zuleta Sí Estanislao Zuleta También menciona Un elemento Que es de tener en cuenta Que es de tener en cuenta Y es Que la guerra En sí También es una fiesta Que la guerra También es una comunión De hombres y mujeres Dispuestos A entregarlo todo Con un objetivo A nuestras filas En esa etapa Se sumaron Centenares de jóvenes Centenares de campesinos Así fuera Con sus espotecas Así fuera Con sus chispunes Fue un sacrificio Colectivo Una resistencia social Eso no es Un solo hecho De combate Militar De asaltar esta base Pero sí fue Una experiencia Desgarradora En muchos aspectos Pero una experiencia También Que lo llenaba Uno de orgullo Y lo llenaba Uno de entusiasmo Cuando decían Bueno Vamos a asaltar La base De los helechales Y ya veía Uno que se iban Concentrando Los guerrilleros Que ya habíamos 400, 500 guerrilleros Listos Para ir a asaltar La base De los helechales Donde habían 300 paramilitares Pues uno Iba con la convicción De que estos tipos Habían quemado Caceríos Habían descuartizado Gente Habían humillado A las poblaciones Y el combate Era mucho más O sea Era una convicción Tenías de entregarlo todo Tomar la trinchera Recuperar el arma Y pasar con las armas Y pasar con la ropa rasgada Con los heridos cargados Aguando Y lo llenaba Uno de orgullo Y la población También se llenaba De fusibilidad Y de ánimo Para seguir resistiendo Esa resistencia Hizo Que todas las bases Que tenían En las partes internas De los paramilitares Fueron copadas El paramilitarismo Fue derrotado Para nadie Es un secreto Y esto No lo va a hacer Las BAS Para que tengamos Como experiencia A eso El paramilitarismo Desmovilizó aproximadamente Según las estadísticas Algo más de 30 mil O algo más de 26 mil O Iba uno A conocer Todas las bandas Delincuenciales De Medellín Recibieron órdenes De llevar Delincuentes Que nunca habían estado Patrullando las montañas A que se pasaran Por paramilitarios Para que si les daban 500 mil pesos O 600 mil pesos Les daban 300 mil pesos A los bandidos O 200 mil pesos A los bandilleros Que llegaban allá Y los otros 300 mil Que los que daba El comandante Paramilitar Aquí Una de las cosas Que estamos haciendo Con la más absoluta claridad Es que aquí Ni siquiera se va a llamar A un primón Hermano Un amigo No Aquí los que son guerrilleros Son guerrilleros Y van a ser Dejación de armas El paramilitarismo Bueno El paramilitarismo Cuando llegó Se infló Para la dejación de armas Y fue falso O sea El 50% De la dejación de armas Del paramilitarismo Fue falso positivo Vamos a terminar Esta pequeña grabación Que hicimos con Teófilo Diciéndole ¿Qué mensaje le dejas A los colombianos Frente al plebiscito? ¿No de octubre? Sí Hasta tomó como referencia Las palabras de un sacerdote Que en estos días Conversó conmigo Y le dijo a nosotros Que estaban alrededor ¿Qué tal Que María Cuando el ángel San Gabriel Le llegó A consultarle En medio de su libre al vendrío Deseas Aceptas Llevar La semilla Del Hijo de Dios En tu vientre? Y María Le hubiese contestado Que no Nosotros No Retornamos A la guerra Aunque gane el no Pero Si sabemos Que es iluso Y es de idiotas Pensar Que los que han Vivido De la guerra Los mercaderes De la guerra Dándose una prolongación De otros seis años Para renegociar Lo ya acordado Durante seis años Con especialistas De la ONU Con la intervención De la comunidad europea La comunidad internacional Que nos ha apoyado Estados Unidos La iglesia católica Es iluso Creer Que los interesados En la guerra No van a sabotear Y van a presionar Y van a cerrar vías Para obligarnos A reanudar Una confrontación Que va a tener Unas dimensiones Mucho más urbanas Va a tener unas dimensiones Mucho más radicales Y que va a causar Mucho más destrucción Paremos ya La guerra Solo le pito a Dios Que la guerra No me sea indiferente Es un monstruo grande Y piso fuerte Toda la pobre inocencia De la gente